La Federación Mexicana de Asociaciones de Recursos Humanos se pronunció por reformas a la Ley de Salarios Mínimos que en opinión de Ramón Rodríguez Pesina, presidente del organismo, vendría a fortalecer el mercado interno de consumo y alentaría la productividad. Creo que sí va a venir y creo que es justa porque el poder adquisitivo se ha perdido de enorme manera. Entonces si lo que necesitamos es productividad y lo que necesitamos es que los trabajadores puedan consumir más en beneficio de las mismas empresas pues necesitamos tener un poco más de financiamiento o más de poder adquisitivo para que esto se lleve a cabo. Se pronunció por transparentar las aportaciones al Infonavit pues muchos trabajadores podrían tener cubierto el costo de una vivienda pero aún no se dan cuenta. Sin embargo sí hay temas que tenemos que observar bien porque hay trabajadores que ya tienen 20, 25 años contribuyendo en el tema de productividad y esto les reditúa en aportaciones tanto patronales como obreras a lo que es el tema de Infonavit. Y entonces bueno ahí tienes un recurso de amortización que hay que utilizar. La invitación aquí sería a que los trabajadores revaloraran o se dieran la oportunidad de acercarse a este tipo de instituciones, verificar cuánto es lo que tienen de aportación y entonces en suma ver cuánto es la posibilidad de que se les pueda descontar. A lo mejor se van a una grata sorpresa. En Tijuana, UTV, Unidad de Informa.